Está Juan Cabandié, vamos a intentar hablar con él y ver en cuánto tiempo nos dice Mañeto o Grupo Clarín. Bueno, como Nieto recuperado no te puedo dejar de preguntar por tu opinión sobre Milani. Los organismos los estamos analizando. Adolfo Pérez Esquivel hizo una denuncia concreta. Yo no dije pensar, yo dije analizar. Si la oposición hubiera elegido un candidato que figurase en Nunca Más, ¿hubiera salido a criticarlo? Pregunté a Mañeto de qué opinas. ¿A vos te parece que vos me podés venir a hablar a mí de Nunca Más y temas sensibles como esos? Justamente porque sos un referente que te lo pregunto. ¿Te parece que vos, tu productor, los que están pensando esto son un poco irrespetuosos? No, justamente, como vos sos referente te lo pregunto. Si no, cambiamos de tema y hablamos de Jaime o de... A mí me hace decir eso. ¿Por qué no te ubicás? Yo te lo digo de buena onda. ¿Por qué no te ubicás? Yo me ubico perfectamente, hablemos seriamente, detenete para hablar, porque si vos caminás yo tampoco te puedo entrevistar. Pero, y si no quiero contestarte... Estamos ya entrevistando. Porque es un poco más ubicado. Estamos entrevistando. Bueno, muchas gracias.